Mami yo no sé lo que me hiciste Y le doy gracias a Dios que lo hiciera Porque lo que a mi vida le hiciste Eso no lo puede hacer Bienvenido mi gente, bienvenido mi gente a su nuevo programa Es que estamos matando a Julio en la calle radio Con ustedes aquí, el hombre de las mil virtudes Fue así, estamos dando duro en la calle Estamos en Zacatá, Julio en la calle radio El tema de hoy es Llegaron los invitados especiales ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos a mover el programa! ¡Vuelve el programa, tío! ¿Por qué estás aquí? Yo, yo... ¡Oh! Un cuerpo de estado, ¿qué tenemos? ¿Y qué es esto? Él fue así en la calle radio Es un negocio común ¿Él fue así en la calle? Es un negocio común Y él me dijo que este era mi segmento ¿Me sacaron ya? Sí, este era mi segmento O sea, yo nada más tengo cuatro días ¿Ya me sacaron negro? Incluso el tema de hoy es Cuando vienen parte intrusos Introducirse a un programa ajeno ¿Qué? Ese es el tema de hoy, por cierto Ustedes, ¿qué pintan aquí? Te voy a prestar esta silla Pero no tengo la costumbre ¡Bárbaro! ¡Un aplauso para ellos! ¡Eso! Gracias, gracias, señor Mil virtudes, de verdad Muchísimas gracias por... Si no hay audífonos No me siento cómodo, ¿eh? Aquí tiene que haber audífonos Para yo escucharla Hola ¡Oh, pero Dios mío! ¿Pero qué es esto, Padre Santo? Yo veo a usted Me han sacado de mi sitio ¡Oh, pero yo no me oigo aquí! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ofrezco! El que tiene que oírse Soy yo, yo tú me disculpas Hola, Joel García ¿Cómo tú estás? Tranquilo, aquí, muchachos Yo siempre estoy chill Cuéntame, cuéntame ¿Cómo te sientes? Bienvenido a ver En la calle radio, brother No, bienvenido a ustedes Pues yo estaba aquí Ustedes fue los que vinieron Yo estaba aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Hoy, Mary! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo feliz, mi amor Y con esta sorpresota De énfasis aquí más No, no va a gustar a nosotros Dime, los rey tops ¿Qué es lo que hay? Tranquilo, mi padre Emocionado de ver aquí A Mil Virtudes Que nos dio un golpe de estado Era él que se cogió el chupo a él No, se cogió el chupo a él ¿Le toca a él? Guayín Guay, sí ¡Sí! 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 Estoy feliz de estar aquí Con mi amigo Emfasis Es un tipo genial Un tipo estupendo Me encanta su cabello ¡Todo, amigo! Es verdad, cállate No, no te molestes ¿Sabes qué? Ahora me cae mal Así que es fuerte Eres extremadamente famoso, ¿no? ¡Vos rayos! Chanel Los consejos de Chanel Óyeme, Chanel Tiene una fanaticada Increíble Hoy le agregaron como 500 gente ¡Ay, ay, ay! ¿Es verdad? Una locura Sí Chanel es ella, ¿verdad? Sí, sí Tú deberías ser más humilde Oye La palabra humilde con énfasis Tiene un significado muy especial ¿Tú sabías? Ella tiene Atento a que tiene un cuerpecito Más o menos Ella quiere encotizar ¡Ay, ay! Somos gente respetuosa Gente seria Vamos a respetarnos Gente seria y educada Vamos a respetarnos Oh, Dios mío Chanel Deja tu mirada de codicia Por favor, Chanel No, no Para nada énfasis Deja tu mirada de codicia Para nada no ¿Por qué tú me estás mirando así? Hasta me cortó los ojos Y me estás sacando la lengua Y de esto digo Quiero devorarte No hay respeto ya Se ha perdido Y guiando el ojo Picando el ojo Es un secreto Por Dios Te está mirando de una manera muy seductora No me confiese así Así como erótica Así como que Tú sabes como es ¡Rayos! Muy fuerte esto Mira, énfasis Cuéntame de ti ¿Qué estás haciendo ahora mismo? No, tú sabes que yo estoy bien Bien Trabajando Pero trabajando diferente Muy bien Diferente ¿A qué tú le llamas trabajar diferente? Buen ejemplo Yo no estoy aceptando presentaciones ahora mismo Tiene que ser una presentación Ya que Ya tú sabes Desde el más allá De un millón de dólares en adelante Déjame yo bajar la música Porque yo te voy a hacer una pregunta Dale, dale Sí, sí No, ya vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Énfasis No será No será Que no hay fiesta Y que tú estás arrancado ahora mismo Y por eso está diciendo eso ¡¿Qué?! ¡No! ¡Rayos! ¡No! 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 ¡Espero que puedas combatir eso, Goku! Sí, pero yo quiero que tú tomes en cuenta algo, Julio Cuéntame, cuéntame Tú sabes que cuando un artista está arrancado Lo primero que hace Está tocando 4D en Villa Consuelo ¡¿Qué?! ¡No! 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 No, Bulín vino de Estados Unidos ahora ¡¿Qué?! ¡No! No me comparen con Bulín ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Piensas que Bulín es algo menos que tú? Menos no Lo que pasa es que tú sabes que uno Uno tiene etapas En mi caso Yo soy una persona que hago lo que me da la gana Tanto con mi carrera como con mi yo O sea, yo hago lo que a mí me da la gana Pero En el caso mío Yo soy artista O sea, yo soy artista Yo puedo componerte un rap Puedo componerte un reggaetón Un dembow Una crítica social Un tema de fronteo Un sinfín de cosas Entonces No me pueden Hay que pensar muy bien Con qué artistas aquí me van a comparar Porque yo también canto Y un sinfín de cosas Que no le he practicado todavía En el disco de Odebrecht Nada más al principio yo canté Hablando de eso, énfasis Ese disco está demasiado bueno Ustedes lo oyeron Odebrecht Él estaba tirando ahí fuertemente Pero él me puso Pero eso no cogió Él me puso como Yo estoy ahora Con algo en la cabeza que no entiendo Sí, sí, sí Tú dices que tú haces de todo Que tú compones Que tú cantas Que no te pueden comparar No, no hay comparación Que los demás Son unas cabezas huecas No, porque en mi caso Yo estoy haciendo otro tipo de música ahora Porque de por sí yo hago dembow también En un momento dado Pero ahora mismo yo no lo estoy haciendo Porque yo entiendo Que ser artista No es tú estar tocando En todas las esquinas De República Dominicana No es que te esté escuchando Nada más Un corito nada más De dominicano Ni tampoco es que tú estás sonando En toda la esquina del país Ser artista Es que para ti verte La gente tenga Primero Dificultad para localizarte Eso es verdad Segundo Para tú hacer una presentación No es que di que énfasis Allí en la esquina de De Juana Machu Picchu No En pocas palabras Los artistas de aquí No te dan la talla No es que no me dan la talla Sino que en pocas palabras Yo entendí El sistema real de la música ¿Cuál es el sistema real de la música? Que aquí Son muy pocos Los que se pueden caracterizar Como artistas Mención a Metré Que se pueden caracterizar Como artista entonces No, porque Para lo que yo estoy haciendo Ahora mismo ninguno El mayor es artista No, porque Dentro de su rol Lo son El alfa es artista Dentro de su rol Lo son Pero dentro de su rol Limitado Ok Porque ¿Por qué limitado? ¿Por qué tú dices que es limitado? Limitado Porque ejemplo Yo voy para México Como te dije ahora Anteriormente Independientemente de que yo voy para México Yo estoy Adentrándome en otro público Ahí es que tú le vas a dar peco Exacto al mundo Sí Otro público Donde No se consume dembow Que te pueden poner un dembow De casualidad Pero realmente el dembow Es un tipo de música limitado Ahora mismo Tú ves que todo el mundo Vinieron los puertorriqueños haciendo trap Y ahora todo el mundo está haciendo trap Normalmente yo creo que hice uno o dos trap Eso es verdad Y lo hice ya Para que la gente entienda Que yo soy para lo que me de Y que cuando yo digo Yo soy papá Es papá Eso es verdad Pero yo no soy Que fulano está haciendo esto Yo voy a hacer esto Cuando yo veo que el dembow Es lo que está matando Entonces yo hago un reggaeton Entonces te consideras Mucho mejor Que todos los artistas urbanos De República Dominicana O sea Lo que tú quieres decir Es que tú superas Los niveles De un super saiyajé No Mejor no Repito Porque a él le encanta Lo que tú no Si te veo a nivel de otaku Perdite Porque tú sabes que ese es el flow Pues nos vamos a ir amigo Superarás la fuerza De un super saiyajin Y lanzarás un Kamehameha Unventado 10 veces Si pero tú te vas a quedar en Goku Yo me voy a ir para Death Note Me voy a ir para Shin'Geki no Kyojin Y me voy a ir para muchísimas personas Que ya tú te vas a quedar ahí mismo No amigo mío Lo que no sabes es que también He visto Death Note Y también he visto lo que he visto Y he visto Bleach También he visto Bleach Death Note está hasta en Netflix Lo que esté en Netflix Cualquiera lo ve Métete ahí Sí pero esa no fue la pregunta La pregunta es si Te consideras mucho mejor Que los artistas De República Dominicana No mejor Los cuales que no consideras artistas Claro No Esto no es género Porque que Como te expliqué No es que me considere mejor Ni me considere peor A ninguno Sino que Yo estoy haciendo Un trabajo diferente Un trabajo diferente Un trabajo distinto Al que todos los de aquí Están haciendo Aquí se preocupan por comer Porque toque allí Y toque allá Porque el género En algún momento se va a acabar Y en realidad se va a acabar Ese género En el que ellos están Claro Ya eso se está acabando Eso es verdad Ok ok Espérate espérate Mira Él acaba de decir algo muy puntual El género en República Dominicana Sí se está acabando O sea cuando tú te refieres al género No te refieres solamente Al dembow ¿verdad? No el género El género urbano El género urbano general Sí ya se está acabando O sea que Énfasis acaba de decir Que en República Dominicana El género urbano Se está acabando La única ventaja Fue que yo Desde que yo salí Tú sabes Julio Yo siempre dije Que yo soy un movimiento aparte Sí eso es verdad Por eso yo siempre he hecho Otro tipo de música O sea explícita O no explícita Pero siempre me he dirigido A diferentes públicos Yo recuerdo Porque yo nunca me he considerado Como parte del género urbano De aquí Yo recuerdo Que en la última entrevista Que te hice Tú me dijiste a mi Julio Y lo recuerdo Porque esa entrevista Fue hace ¿cuántos Renin? Cinco meses Seis meses Aproximadamente sí Hace seis meses Tú recuerdas Renin Sí, sí, sí Hace seis meses Él me dijo a mí Mira Julio Yo me voy a convertir En el artista Más internacional De República Dominicana Y te digo algo Yo creo que él puede hacerlo Porque cuando el loco Se pone por una cosa Mira Yo quiero que tú ve Los reportes Que le llegan de Rusia Y de países Que en mi vida Yo he estado Que la música urbana No suena Que la música urbana No suena en esos países Y no he convido Porque eso es un detalle También Es un mecanismo El asunto De los views comprados Según tú sabes ¿El asunto De los qué? Los views comprados ¿Qué te digo? Mira Una canción Ejemplo mía O sea Entra ejemplo En un día En cuántas reproducciones Ponle en 70, 80 mil reproducciones Sí, sí, sí Que ahora El fanático Del género urbano Insignifica Lo que son 80 mil reproducciones 80 mil reproducciones Son 80 mil personas Sí, eso es verdad Que no son Dos pesos No es un cachú ¿Qué pasa? Que ahora Como aparecieron Estos tigres Con el mecanismo De la compradera De los views ¿De la qué? De la compradera De los views ¿Qué? Ahora Los fanáticos dicen Un millón de views En un día Cinco millones En unas semanas No, porque Espérate, énfasis Espérate, espérate Vamos a hablar claro La entrevista Que yo le hice A la carajita Esta, a Liana y García Y a la patrona Esa entrevista Tienen un millón de views En menos de dos semanas Y son reales Relly maneja a mis dos Que no le de YouTube Y tú lo sabes Pero tal vez Tal vez Él se está refiriendo A otra gente Sí, pero también Tú no eres artista Juro Está bien Está bien Está bien Yo soy un conductor No, no Tú no eres un conductor Tu programa No es dirigido A un público en específico De que la música urbana No, no, no Yo no soy urbano Eso significa que tú abarcas Todos los públicos Yo abarco todos los públicos Eso significa Y colaboro demasiado Con los urbanos Yo creo que Tu comparación Debería dar de vergüenza Esa comparación No, papi Yo fuera tú Hiciero este programa Ahora mismo Te limitaste No era con él Qué limitación más absurda Tú sabes que yo no me limito Papi Entonces, pues Es lógico Donde tú te entrevistas A Hipólito Donde tú entrevistas A Karim Donde tú entrevistas A los urbanos Donde tú entrevistas A mí hace peda A mí hace peda Donde tú entrevistas A diferentes figuras A youtubers Esto y aquello Es lógico Que tú adquieras Diferentes tipos de público Énfasis Tú dices Que Hay artistas urbanos Que Compran Views Sí, los views Sí ¿Quiénes? No, porque Que no es quién Es la mayoría Pero dime Aunque sea No es que está mal Porque ya eso Eso se convirtió En un mecanismo De trabajo Ejemplo Aquí De un 100% De la población El 70% 65% Es iletrado Y no Se le dificulta pensar Es verdad eso Señor Pero dime tres No, no, no Mira, mira Eso te lo digo Yo me la juego Yo No, pero déjame explicar Aquí el 95% De los artistas Son iletrados Y se entiende Y no está mal Énfasis Porque tú tampoco Lo puedes jugar Yo voy a hablar De los fanáticos Yo no estoy hablando De los artistas ¿Qué pasa? Se convirtió En un método De trabajo Porque al haber Tantas personas Estúpidas Tú le metes Tú le vende Chivo por perro A una gente Y la gente Te va a comprar El perro Como si es chivo Entonces A la larga o a la corta Como quiera Da resultados Yo no digo Que está mal Está bien ¿Entiendes? Pero En mi caso Yo no lo practico Por ahora No te digo Que mañana No lo vaya a practicar Énfasis Tú dices Que estás haciendo Cosas diferentes Como estrategia Para tu carrera Y a mí me consta eso Ahora yo quiero ver Si una de tus estrategias Son hacer música Más corta Porque vemos música Como Lento Y como Shakira Que no pasan De un minuto 53 Esa es una estrategia Para ti eso ¿Y por qué? Vamos a dejarlo ahí Y vamos a contestar eso Cuando regresemos De publicidad En esto Que se llama Julio en la calle ¡En la calle! ¡En la calle! Y cuando volvamos Pregunta del público Para énfasis El hombre de las mil virtudes ¡Yeah! Tú, tú Sé que estás obsesionado Con este programa Pero tranquilo Tranquilo Regresaremos en breve Con Julio En la calle Radio Así que Cálmate Está bien Lo haré Señor Díaz Señor Díaz Acaba de empezar Su programa favorito Estaba pensando Combatir el crimen En toda ciudad gótica Pero escucharé Julio en la calle Radio Mi gente Estamos Estamos Oye Por énfasis Tiene esta vaina Prendía aquí Prendía Prendía En fuego No, no, no Porque tú supiste El verdadero hombre De las mil virtudes Aquí en Julio en la calle ¿Dónde más? Todo el tiempo Ey, yo te quiero Tú todavía haces eso El amor es así Amor de cristal Yo te adoro Mira, tú sabes que Yo quiero coger llamadas Del público Radio Escucha Que nos escuchen Esta prestigiosa emisora La Bocana 105.7 Pero Aparte de yo contestar Las preguntas que hicieron En mi Instagram Julio en la calle Yo también quiero énfasis Vamos a coger Para las llamadas De la gente A ver cómo tú estás En la calle Ahora mismo ¿Está bien? Vamos, vamos, vamos Mi gente Vamos al 80933 809331057 Aquí con énfasis En Julio en la calle Radio 8093331057 Vamos a ver La pregunta que tienen Para el hombre De las mil y una virtudes Mi amigo personal Joel García Mejor conocido como Énfasis Hola ¿Quién tengo ahí? Hola Hola, ¿Quién me habla? Katie Hola Katie ¿De dónde tú me llamas? El Marroso II ¿De dónde? El Marroso II Ah, pero del Marroso II Un aplauso Un aplauso Mi reina Yo tengo aquí Al hombre de la mil virtudes ¿Qué tú tienes que preguntarle A énfasis? A Mario Simarro El hombre de la novela De gata salvaje Yo quería hacerle una pregunta Dale, dale Vamos a ver Él tiene algo Con las nalgas Y las cinturas De las mujeres ¿Qué? ¿Y por qué Ella preguntó eso? Énfasis No entendí Que si tú tienes algo Con las nalgas Y las cinturas De las mujeres No entendí No entendí Pero muchas gracias Por tu pregunta Anyways ¿A quién tengo en la línea Julio en la calle radio? Tengo a énfasis aquí Hola Papi, mira por favor Baja el volumen De tu radio Porque ese feedback Hace mucho ruido Y se escucha bastante mal Aló, aló Cuéntame ¿Quién me habla? Capit Point ¿Cómo tú estás? ¿De dónde tú me hablas papi? De aquí de San Isidro De San Isidro Tu pregunta para Énfasis, brother Énfasis Dímelo Mira, tú me bloqueaste De ahí Ah, no Tú lo que estás en chisme Díate lo que tú dices Díate lo que tú dices Algo, Eliso Yo cojo un día Para bloquearlo Énfasis Y DJ Topo Míralo aquí Somos Topo Boy Somos Topo Boy Somos gente buena y educada Aleluya La dos gente que más bloquea a gente en Instagram Énfasis y DJ Topo A mí me encanta lo que hay gente El líder No se puede relajar con el líder No, porque es que es verdad lo que él dice Lo que dice Topo y lo que dice tú Es verdad Ese es tu templo Tu Instagram Tú nada más quieres tus seguidores No haters O sea, que tú te levantas un día Y tú dices ¿Qué harías hoy para fastidiar mi día? A veces yo subo publicaciones Que dan de qué pensar Ejemplo Subo publicaciones Ejemplo Como criticando a alguien Y yo las hago Para yo medir la intención de la gente Tú me tienes alto ¿Cómo tú te estás poniendo? Bloqueando al mundo Eso es un buen truquito Sí, yo lo hago Ok, hora del bloqueo A Énfasis le encanta Estar bloqueando a él Pero no te afecta eso Énfasis Me da igual Énfasis es igual que yo Yo soy un bloqueador también Yo bloqueo todo Nada más por curiosidad Yo bloqueo Ya que a mí Yo no me dejo arropar Ni por la fama Ni por el sonido Ni nada de esa vaina Es que tú tienes tus fans Y tus fans te siguen Pero en algún momento Sí te ha molestado Que hablen babosadas de ti No Es que no te puede molestar Cuando tú bloqueas una gente Porque es que al final Tú eres la figura Hablaron disparate Bloqueado 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 No hay que complicarse Porque yo no te conozco a ti Tú me conoces a mí No hay que complicarse Hablate todo tu disparate 30 segundos de fama Bloqueado 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 Feliz Esto después tiene el otro Que crea 50 mil Instagram Para poder escribirme Pero yo no tengo que hacerlo Porque yo soy la figura Eso es correcto Siguiente llamada ¿A quién tengo en línea? Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablo? Ramier de Villamella Mi hermano de Villamella Los chicharrones Mi loco Eso Cuéntame tu pregunta Para el hombre de las mil virtudes Enfasis Mario de Cimarro Primero creo Quiero decirle Que la música de él me encanta Realmente yo soy joven Muy versátil Y muy culto Y la música que hace el énfasis En cuanto a lo social Me encanta Muy dura Muy dura Claro, muchísimas gracias Mi hermano Otra cosa Tírame una cancha Y tirame al gobierno Eso es lo que yo estoy esperando ¿Cuándo es que tú la vas a hacer? Tú eres muy fanático ¿Puedo decir la palabra? En la radio No, no, no Déjame hacerle una pregunta Déjame hacerle una divina ¿Cuál fue la última canción social Que yo hice, mi hermano? Yo vi una en YouTube Ey, buen análisis de mercado Cerro Cerro No, porque tú sabes que yo no soy Cerro Yo no soy como estos tigres Que se ha manejado un manager Sí, sí, sí Tú eres el manager Sí, él me está diciendo Buenas Un tema social ¿Quién me habla? No sabe quién te habla No, no sé quién me habla Tú sabes toda la gente Que me llama a mí todos los días Confiéstate, brother Habla, cuéntame ¿Quién me habla? Warner Mercedes HD Yo soy tu esposo Warner Mercedes No, no, espérate Espérate, espérate Ese es mío Ese es mío Dime a ver, papalote ¿Cómo tú estás? Ah, Warner Mercedes Warner Mercedes Ese es uno de los seguidores más fieles Que yo tengo Ah, ese yo lo tengo bloqueado también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo tengo bloqueado Warner, Warner ¿Por qué te bloqueo? No te lo voy a decir en el aire Desbloqueado Dile, explica No, no, explica Explica, ¿qué fue lo que tú hiciste? No, pero espérate, espérate Ajá ¿Y tú te acuerdas, en especial? Porque tú bloqueas Y te acuerdas de quién tú bloqueaste Yo tengo memoria fotográfica Wow Hay que hacer un aplauso Yo veo, escucho Y me siento Dime, Warner ¿Cuál es tu pregunta? Oye, como que tú dijiste que Ah, pero va a seguir Le siento el tono No, es una pregunta Ah, ok, ok, dale Que él parece que querías ser internacional Yo soy internacional ¿Qué tú crees que ha faltado? Yo soy internacional, men ¿Qué ha faltado para tus internacionales? No, para ser mundial, será Porque internacional yo soy Porque un artista que suena aquí Que suena en Europa Que suena en Ecuador Que suena en Rusia Que suena ya internacional Que te va para México Te va para México Ya él es internacional Buenas tardes ¿A quién tengo en línea? Hola 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 Ay corazón Te fuiste Adiós 809-333-1057 Julio en la calle radio Por aquí por el abacano 105.7 ¿A quién tengo en línea? Hola Hola Sí, aló Sí, ¿con quién hablo? A Cristian de Santiago ¡De Santiago! ¡De Santiago! ¡De Santiago! ¡Ese es tu pedo! Cristian, Cristian Nada más por curiosidad ¿Desde dónde nos estás Sintonizando ahora mismo? Desde Santiago No, 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 papi Tú me estás escuchando ¿Desde qué plataforma? Claro Desde Santiago Ah, no, pero es que... No, 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 tranquilo Tranquilo Hola Julio en la calle radio ¿A quién tengo en línea? Que lo que, que lo que Que lo que, que lo que ¿Qué fue? Se me metió el aplauso del otro tipo Que lo que ¿Quién me habla? Versace, Eduardo Alcarrizo ¿Quién me habla? Versace, Eduardo Alcarrizo ¡Ey, Eduardo Alcarrizo! Énfasis, viste Que mi público es de todo el mundo Sí Cuéntame tu pregunta Para el hombre de las mil virtudes, papi Bueno, no, pregúntanos Lo que le tengo que decir Que él es muy duro Eso Él es muy duro Lo apoyo y lo sigo Su carrera Y lo sigo, pero Énfasis Hace muy duro Oíste Dímelo Gracias, papá, tú eres mío Pero gracias, papá, oíste Que tú eres muy duro Gracias, mi hermano Gracias, papalote, por la llamada Esos son los que te interesan Exacto Hola, ¿a quién tengo en línea? Baja, por favor, tu radio Ay, Dios mío Pero yo lo digo todos los días, eso Por eso yo bloqueo a gente Tú entiendes Todos los días, todos los días Todos los días Por cualquier cosa Más en el radio Lo mínimo Hola, ¿a quién tengo aquí? Andreina Mi amor, el radio, por favor Sí, no, pero no me la hable hacia Andreina No, por favor ¡Ese, ese, ese! Yo no le estoy hablando mal Espera, Andreina no está bloqueada No está bloqueada Permiso, Andreina ¿Aló? Hola ¿Aló? Sí, ¿a quién me ha hablado? Andreina No llegó Me cambiaron a Andreina Por este personaje Por Andreina Por Andreina Te lo cambiaron Por Andreina Tú no sabes lo que te va a pasar Por tú Tú eres Andreina Hola, Andreina No, 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 no Qué tiene que ser humilde ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Oye Hola, Jeff, es de aquí ¿Qué? De la 38 Cuéntamelo Dime qué tú quieres decir Oye, yo te doy una pregunta a ver que es verdad que es el crema duro que el lápiz dale, 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 vamos a ver pero a la pregunta a la pregunta, mi hermano a ver que es lo que es esa, que es el crema duro que el lápiz ah, que si tú eres más duro que el lápiz si tú eres más duro que el lápiz la gente no supera el trauma creo que eso quedó claro ahorita la gente no supera el trauma tú le tiraste durísimo al lápiz la gente no supera el trauma, yo fui el que debaraté el army, ahora mira que desde que yo tiré la tiradera a muerte el army se debarató el army mira, vamos a seguir hablando de eso cuando regresemos vamos a hacer las preguntas de instagram, arroba julio en la calle en mi última publicación dije que aquí tenía énfasis y ahora voy a sacar las mejores preguntas para hacerla aquí y énfasis las va a contestar aquí en julio en la calle radio gracias a mi son días acaba de empezar su programa favorito estaba pensando combatir el crimen en toda ciudad gótica pero escucharé en julio en la calle radio rayos amigos rayos amigos rayos amigos rayos 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 escuchen me me puso la canción de entonces cuando me puso la canción de énfasis él dice este tipo él hace bailes como tú así como bueno muñequito a veces y yo lo oigo y cuando yo lo oigo yo digo ya le trae si es duro después oigo la segunda canción entonces cuando oí la segunda canción veo que me rompe el cerebro porque cuando tú escucha este hombre este hombre se oye de una manera asesina o sea cuando tú escuchas énfasis tú dices dios santo pero tú oíste lo que él dijo o sea las canciones de él tienen eso tienen ese impacto si es verdad que cuando tú la escuchas tú dices tú oíste lo que dice que yo lo agarro le corto la cabeza y la meto en un cachillo yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo yo creo que una de las pocas personas que se ha comido a todo el mundo en tiradera aquí en república dominicana énfasis el mejor en tiradera no hay otro y te lo digo te lo digo en sinceridad el único que no sale contigo el único que yo respeto en el mundo en tiradera el único calle 13 calle 13 el único que chispea con calle 13 de ahí yo creo que sí chispeamos claro porque qué me va a decir calle 13 atención calle 13 me viene a mí que con esa tiradera de que como adentro tú supiste que yo voy afuera y estoy afuera yo no sé si rené o alguien atención a alguien que le ponga este vídeo a rené calle 13 algo cuyo eres tú te lo come no relajando 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 a tempo te lo trae y le tiró y le tiró a calle 13 tempo y tú escúchate la tiradera no yo quiero escuchar no sé qué le pasó a tempo yo era fanático de tempo en sus inicios pero se pasó tempo tiene tiempo tiene realmente tiene tiene valor porque para tirarle a calle 13 tiene valor pero no tiene el fundamento necesario no tiene las páginas a la izquierda yo creo que el único que podía salir realmente real y efectivamente con calle 13 a nivel de tiradera era cancerbero si no 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 porque hay un detalle son norte diferente no había forma de no se puede siquiera imaginar yo bueno yo no digo que el cancerbero se lo tragaba pero se daban duro no se podía andar duro pero la tiradera que yo le tenía cancerbero oye yo recuerdo mire mi pana mira tú no sacaste esa tiradera lo mejor sabe por qué no la sacó en la tiradera porque cancerbero se murió sí por eso mismo y se murió diache que mala suerte que salami caramba eso hubiera sido eso hubiera sido épico un salami épico yo recuerdo una entrevista que julio le hizo al cancerbero que le preguntó por ti hasta que no se dijo yo no sé qué una pregunta tú sabías que hay un artista urbano que se llama énfasis que te hizo una a ustedes venezuela dicen le lanzan te dice una tiradera en la que él dice que tú eres satánico que tú tienes que decir sobre eso no conozco énfasis ahí está internacional vuelve a preguntárselo vete yo no soy un tío más complicado claro está buena esa papi está buena está buena te lo vuelvo a preguntar le mando un mensaje a San Pedro ahora yo te digo a ti que yo sé que es el cancerbero ahora mismo se lo comió un saludo para Raulito Grisandes que está por ahí este caldito ven para acá ahí viene oye ese tipo es uno de los cantantes más un saludo para Raulito Raulito yo te voy a decir yo sé la antítesis y la énfasis claro el calvo uno de los pobres presentadores que no son hipócritas eso es verdad es verdad ah no 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 cero bulto y cero grasas no y está fit está fit eso es de grasa de verdad tú sabes que aquí hay demasiada gente en los medios que no sé qué hacen sí 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 tienen una grasa una vaina que lo que quieren es venir a hacer ese cuarto y no saben que la comunicación se respeta no saben que la comunicación se respeta que la belleza de la comunicación incluye tener una cara no la docena que mucha gente tiene sí 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 ahorita me tiran ahorita estoy en el segundo tenés cabello tenés cabello también cabello toma toma váyanse por ahí y sigan gozando a Raulito hay que darse Raulito muy duro mira yo tú no me dejaste hacer el reto público no es el único el único calle 13 permíteme permíteme hacer esto es más voy a quitar la música espérate espérate voy a quitar la música porque lo que voy a decir es serio atención René de calle 13 si alguien conoce a René o puede mostrar no porque no me gustaría pero déjame hablar cállate la boca dale 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 atención a René calle 13 atención a René calle 13 si alguien conoce a René esto va a subirse a YouTube a mi canal Julio en la calle radio si alguien conoce a René o René tiene la facilidad de que alguien le muestre este video mal por favor entienda que hay un reto público no de énfasis el hombre de las mil virtudes para René calle 13 me gustaría una tiradera entre ustedes dos porque yo creo que este dominicano puede darse duro no no yo lo respeto mucho punto no 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 a René yo lo respeto muégetela ahí no tiene miedo no no señores tiene miedo 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 no ustedes tienen personas que ustedes por más que la pongan a chipiar con esa persona ustedes no forzarían me imagino eso es algo normal natural en el ser humano no es que yo no pueda con calle 13 calle 13 calle 13 y yo nos vamos y chipiamos y si él fue adentro yo voy afuera dije anteriormente pero pero ese tipo yo lo respeto feo ahora un día se equivoca y un día se la bebe si pero si pero tu sabes que tu no cuando los 10 conejos sagrados te plochablin desciende no tu no sales con él porque cuando él te salte con yo estaba durmiendo y de repente lo agarré y después lo destripe porque no me digas eso cuando tú no escuchas te digo que no estoy animado no me digas eso no me digas eso tú tienes que fundamentar tu cosa mira 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 yo me voy para la calle yo me voy para la calle 809 333 1057 vamos a ver si ustedes opinan que sería buena una tiradera de énfasis y calle 13 vamos a ver que opina la gente que opina la gente buenas a quien tengo a quien tengo aquí en la línea hola hola todo bien que me habla me habla Henry desde Francia Henry desde Francia Henry 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 desde donde nos está sintonizando ahora mismo yo vi en tu facebook porque yo te sigo a ti soy quien seguido tuyo de donde me estás escuchando ahora mismo Henry la pregunta es que tú pusiste la publicación para descargar una tuning una aplicación señores desde tuning bien que horas hay en Francia ahora mismo son las 12 y 44 wow es verdad Henry muchísimas gracias por tu sintonía desde Francia hermano de hecho mira énfasis se va para allá para Europa muy pronto mi pregunta para ti es quien tú crees que ganaría en una tiradera entre énfasis calle 13 bueno papá con énfasis nadie puede énfasis es lo más fuerte no por sentirte ahí eso es lo más fuerte bueno papá aplauso vámonos con la siguiente muchas gracias Henry desde óyeme desde Francia énfasis ve cogiendo siguiente llamada hola quien tengo en línea hola hola si que me habla eh está bien perdón se está cortando que me habla ay dios mío papita quisiera coger la llamada pero se escucha mal mira Julito se escucha mal pero aquí tengo también una llamada bueno una llamada no un mensaje por internet vamos a ver vamos a ver le pregunta a JM de Black ajá pregúntale a ver que inspiró a ser artista a énfasis es desde España oh desde España a mí hostia tío en realidad lo que a mí me inspiró a ser artista fueron dos cosas aunque yo de por sí compongo de de niño pero a mí me inspiraron dos cosas primero los abusos que se cometen aquí porque de por sí yo me caracterizo por ser de por sí rapero a mí lo que me gusta es la crítica social esa fue la primera y la segunda fue al yo ver como el movimiento estaba como tan disparatoso o sea todavía cuando yo comencé a hacer música yo veía como que las cosas estaban como que demasiado simples claro lo veía no insignificante sino como que veía como que como que la gente como que lo artista aquí como que se ahogaban como que un vaso de agua con cosas insignificantes entonces qué te digo por eso es que yo siempre he mantenido mi imagen ejemplo está lo del chamaquito erótico que lo perfila vaina y todo pero yo normalmente siempre he visto así sencillo tranquilo yo he notado eso que tú no usas blin blini ni nada de eso no y yo tengo prendas súper caras que son del personaje del chamaquito a mí me consta yo he estado en el armario de énfasis este tigre tiene muchas ropas muchos tenis carísimos y muchas muchas joyas que yo no sé para qué énfasis una última pregunta porque nos vamos a publicidad bastante rápido este mira pregunta en mi instagram arroba julio en la calle mynerdeath algo así que si tú te atreves a colaborar con un menor que ahora mismo está sanando en las redes sociales si no te atrevería a ayudarlo grabando una canción con él ¿cuál menor? un menorcito que ahora salió con muchísimo talento que canta súper afinado uno de los tigres con más talento ese carajito R está el menor se llama ese carajito que si fuera otro artista te dijera que no lo conoce porque aquí estos artistas tienen la verdad tiene mucho ego ¿tú te atrevería a grabar con él? sí pues lo que pasa es que aquí ¿qué te digo? tráemelo tú lo conoces carajito no yo no lo conozco lo que pasa es que la ley de aquí aquí todo el mundo siempre quiere sacarle cuarto al artista urbano yo te dije de algo que me pasó recientemente vamos a hablar de eso que te pasó ahora no eso no pero qué delicado el asunto de grabar con el menor es un poco delicado entiendo vamos a hablar de eso ahora cuando volvemos de la pausa aquí en julio en la calle radio empezamos con más de julio en la calle radio por favor no tardes despacito lo que pasará hoy 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 debes grabarlo lo que va a pasar aquí es grande la gente se lo está cogiendo de relajo porque ya está en tus bocinas julio en la calle radio por la bacana por la bacana puede sentirlo puede sentirlo puede sentirlo puede sentirlo puede sentirlo siéntelo 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 ya guaca guaca ya respira rayos amigo cállate rayos amigo te voy a dar un ataque al corazón lo siento es que me emociono cuando veo a énfasis aquí lo siento te voy a dar un ataque y por qué te voy a dar un ataque al corazón porque yo le gustó te molesta si puedo besarte qué qué silencio yo puedo decir algo algo vela vela no quiero que te cierren el programa te iba a dedicar una cancioncita bloquealo ya bloquealo es lo que siento por ti yo quiero que ustedes perduren por mucho tiempo bloquealo en instagram y ya realmente no no él no haría eso yo la aporto vamos a hablar de un tema muy importante veo que tú acabas de incursionar con un nuevo proyecto que vi con DJ Alexis que tú estás trabajando en una especie de proyecto como de de este de recuperar lo que era la música de los años 90 eso de embob esa cuestión que tenían los puertorriqueños que fue que empezaron con eso y tú tienes un proyecto bastante interesante pero siempre tiene que salir alguien con algo como para que lo copien es verdad que te están copiando que yo soy un modelo a seguir es que a mí todos me lo copian aquí te lo copian todos al final dicen que énfasis esto ok eso es el coro de los 90 guiru guiru eso es el proyecto que es apoyando nuevos talentos háblame de ese proyecto háblame de ese proyecto hay varios exponentes en el proyecto entonces ya tenemos un disco en la calle que se llama party de marquesina volumen 1 y es ayudando nuevos talentos no es como 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 puso el alfa los otros días en instagram y que di que tírenme todos los nuevos talentos y el que quiera que yo los pegue hoy mismo yo los voy a sonar no yo cogí 5 ven tú ven tú ven tú vamos a grabar hicimos el video se fue tiramos el disco vamos allá no es di que poniendo la gente a coger lucha ni está hablando mucho que también pasa lo mismo con los concursos que yo hago que yo hago un concurso regalando 5 mil pesos diarios bailando como Shakira entonces yo creo que tú has regalado más de 200 mil pesos mucho cuarto mucho cuarto se ha regalado mucho dinero entonces ahora hacen unos concursos di que di que vaya tal disco por un mes y te vas a ganar 5, 10, 15 mil pesos por un mes pero cuando yo vengan a regalar esos 5, 10 o 15 ya yo di 200 si si estoy tratando como de hacerme como la contra ahora dicen di que no el alfa ayudando a los nuevos talentos que si o que que si o cuanto pero yo eso lo comencé desde hace muchísimo tiempo ya y así con el mismo proyecto del pari de Marquesina del coro de los 90 que haciendo música de los tiempos de playa de antes ahora también vi un proyecto nuevo que salió y que si o quien retro una cosa que ya yo la comencé entonces siempre me pasa tanto con cuando comencé a actuar en los videos cuando comencé a hacer música con muñequitos que me criticaban cuando comencé a meter vaina homosexual y les en los videos claro con Cholo Brenes conmigo si si no me hable de eso todo lo que yo comienzo a hacer al final viste secretos amigo pasó también con la música vulgar al final todo lo que yo hago siempre se critica y al final la gente como quiera termina haciéndolo y después que la gente termina haciéndolo esto es bonito ya eso es lo que siempre pasa papi gracias por venir a Julio en la calle radio tú sabes que eres grande eres uno de los mejores y lo sabes te quiero pero no vuelvas y huacallín está aquí hoy mi gente esto fue todo por hoy esto fue todo por hoy púdrete a la próxima señores esto fue el programa se ha acabado tío el programa se ha acabado púdrete en fácil púdrete en fácil el programa se ha acabado huacallín púdrete que estamos en fiesta y el cuerpo ya lo sabe que estamos a ver para la próxima te quiero dejar chica aquí tengo cara la madre que tengo que ir a mi boca venga venga mira antes de despedir espérate así que yo despido ahora de nuevo formato primero sigan a Nairobi de la Cruz despídete a la gente de YouTube mis amores gracias por estar con nosotros en Julio en la calle radio a través de la cara 157 recuerden seguirme en Instagram arroba Nairobi de la Cruz oficial ya ustedes saben no dejes de seguir arroba redtop en Instagram de lunes a viernes junio en la calle radio por la bacala ya tú sabes aquí arroba guacallín el nombre de la mil voces ya tú sabes síguelo nos conseja este canal en todas las redes mira guacallín copiándome de la mil voces mil virtudes mil virtudes y mil voces son cosas muy diferentes por la calle radio por la bacala soy genial mi gente él siempre me dice lambón ya ustedes vieron el video aquí tuvo énfasis la semana que viene el miércoles viene el nene el amenazo y no se lo pierdan te quiero Joel García no me amen no me amen no me amen vete 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 esta es la próxima comenten denle like suscríbanse y hasta la próxima el amenazo ¡Pfff!